Ronaldo, astro portugués, foto, AP Cristiano Ronaldo se iría el Real Madrid en el próximo mercado de verano, según ha dado a conocer este martes el periodista Josep Pedrerol en el programa Jugones de la Sexta. Según se rumora, el equipo merengue habría accedido a la venta del jugador y aceptaría una oferta de 100 millones de euros por parte de la Juventus de Italia, en esta nota, fútbol cristiano Ronaldo Real Madrid-Juventus Jugones la Sexta.